Hola, amada familia, nuevo amanecer. Quiero dirigirme hoy a ustedes para hablar un poquito y aclarar algunos asuntos acerca de este tema tan candente como es el coronavirus. Entonces, primero que todo, quiero decirles que es un virus altamente contagioso, que aunque su tasa de mortalidad es muy baja, apenas el 2%, lo preocupante es que como se puede contagiar tan rápido y llega a un gran número de población, pues ese 2% puede ser muchísima gente. Por eso, las precauciones que se están tomando a nivel mundial y el Canadá no es la excepción. Entonces, son precauciones para que responsablemente podamos frenar la difusión, que se disperse este virus, pero no para llenarnos de temor, ¿ok? Porque el temor produce un efecto contrario y es que baja nuestro sistema inmunológico y nos hace propensos, no solo a ese, sino a cualquier otro virus que nos pueda destruir. Entonces, disposiciones que el gobierno ha dado y las autoridades han dado para poder, el objetivo de esas disposiciones es que el virus se pueda contener en las próximas 3 a 4 semanas, de 3 semanas a un mes, en que las personas que están contagiadas ya lo superen y salgan de él, y no haya nuevos contagios. Entonces, en 3 semanas a un mes, el virus desaparece y podremos volver a la normalidad. Si no vivimos responsablemente esas 3 semanas, el virus se va a seguir esparciendo y entonces puede generar un outbreak que podría ser fatal. Entonces, no es para tener temor, sino para vivir responsablemente. Ahora, ¿qué precauciones nosotros como Nuevo Amanecer vamos a tomar? Entonces, son recomendaciones que quiero hacerles y es que por las personas que estén manifestando algún tipo de fiebre, gripa, catarro, se abstengan de venir a nuestras reuniones. También las personas que tengan predisposiciones, por ejemplo, enfermedades respiratorias, entonces son más propensas, tienen una predisposición a esto. También las personas mayores de 60 años o niños menores de 2 años o mujeres embarazadas podrían estar dentro de las edades que puedan tener un mayor alto riesgo de contacto. Entonces, sería muy bueno que se prevengan de venir. Para aquellos que decidimos venir y que no estamos en ese espectro de contagio alto, abstenernos del contacto físico, de esas tradiciones tan hermosas que tenemos de saludarnos de beso, de abrazo, de llorar juntos, abstengámonos por unas 3 semanas de ese contacto físico. Otra recomendación, lavarnos las manos continuamente y procurarnos tocarnos la cara. Vamos y nos aseguramos de tener suficiente provisión de jabón, toallas y antiséptico para que nos podamos poner en nuestras manos continuamente y entonces podamos estar tranquilos y seguros de que esto nos va a tocar. De nuevo, la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros vivimos en santidad, en paz con todos, sin tener ofensa, heridas, resentimientos en contra de nadie, o sea, en paz, el Señor promete que Él nos va a guardar, Él nos va a proteger y no va a permitir que ninguna pestilencia, ninguna enfermedad, ninguna plaga nos toque a nosotros o a nuestras familias. Así que los esperamos este domingo y para aquellos que no puedan o tomen la decisión preventiva de no asistir, vamos a estar transmitiendo como todos los domingos vía Facebook, vamos a enviar a través de todos los chats de WhatsApp los links para que se puedan conectar y si no, lo van a encontrar a las 11 de la mañana en nuestra página web Transmisión en Vivo o a través de la página Facebook también. También tomamos una medida preventiva y es suspender el taller El Poder del Uno que iba a tener lugar a final de marzo, lo vamos a mover para abril, para esperar que en estas semanas, como les dije, todo podamos tener la victoria sobre este virus, poderlo contener y entonces volver a la normalidad. No olviden, este es un tiempo no para alejarnos, sino por el contrario, para acercarnos al Señor, para como familia, ya que vamos a tener tanto tiempo de compartir con las escuelas cerradas y sin poder salir a mucho lugar, compartir, leer la palabra y entender que Dios nos advirtió desde el principio del año que tengamos y volvamos al temor a Él, no al temor al virus, no al temor a la gente, no al temor a lo que va a pasar, ni al futuro ni a la economía, sino al temor a Él. Hay promesas valiosísimas del Señor donde dice que el justo en medio de la crisis prosperará. Tu provisión no viene de un empleo, tu provisión no viene de las ventas ni de los negocios, tu provisión no viene de un gobierno, viene del Señor, de tu Padre Celestial, pero tenemos que volver a Él. Así que este no es un tiempo de angustia, este es un tiempo de gozo, de paz, de compartir y de aprovechar para compartir con aquellos que no conocen de ese amor, de ese Padre sobrenatural y que te puedan ver tranquilo, en paz y disfrutando y les puedas hablar de ese amor tan lindo y esa seguridad que tienes en quien has confiado. Los bendigo, los esperamos este fin de semana y vamos a salir adelante con todo esto. El Señor ha prometido la victoria para sus hijos, así que vivir responsablemente no es lo mismo que vivir en temor. Un abrazo para todos.